Ven al corazón, volvé a saborear mi dulce amor. Volvieron los budines por tesuelo a casa. Volvé a enamorarte. ¿Te preocupa cómo llegar al verano? Llegó a Uruguay Summer Kit. Con Summer Kit bajás hasta 8 kilos en 8 semanas en la comodidad de tu casa con los productos totalmente exclusivos Spectro Patch y Termogénesis. Con resultados testeados en más de 10 países. Todavía estás a tiempo. Vos podés llegar al verano en línea. No te dejes estar. Summer Kit The Line es una edición limitada. Pedilo ya al 0800-8588. En mi casa hay cosas en las que no ahorramos. No ahorramos en cariño. No ahorramos en... detalles. No ahorramos en esos simples, pero buenos ejemplos. No ahorramos en tiempo para compartirlo más. Vos tampoco ahorres en esas cosas y ahorrá con Coca-Cola retornable, que cuesta menos para acompañarte en familia todos los días. Y para que esos buenos momentos retornen una y otra vez, ahorrá con los retornables Coca-Cola. Si sos claro, sumarte a la Teletón es muy simple. Este 28 y 29 de noviembre envía a Yo me sumo al 25276 desde tu Claro y colabora con 3 pesos para la Fundación Teletón. La Teletón es tuya. Es simple. Es claro. Claro se sumó a la Teletón. Este 28 y 29 de noviembre sumate vos también. Bien, ¿por qué? Porque la Teletón es tuya. Consejos para elegir los mejores alimentos. Al elegir aceite, observe que sea 100% de maíz, tan bueno para freír como para aderezar. El mejor puré de papas se reconoce por ser más suave y cremoso. Y los mejores duraznos por ser carnosos, tiernos y consistentes. En realidad, es fácil elegir. En la etiqueta dice Río de la Plata. Río de la Plata. Siempre es bueno. ¿Mandaste el número de lote de tu esplenda? Mirá que divino los campeones que me gané. Dale, envía el número de lote y tu mail. Este verano, cumplí tu promesa, comiendo deli con esplenda. ¡Manché! ¡Ah! ¡Manché! ¡Manché! Prueba con Mr. Búsculo prelavado gel activo. Su fórmula en gel contiene hasta tres veces más agentes antimanchas que nuestros líquidos. Prueba Mr. Búsculo prelavado gel activo. Lina Pachela. Te espera en sus dos locales. Vázquez 1474 y Yauri 505. Y en el spa, ahora también, ondas rusas. Lina Pachela. Lina Pachela. Kevin Johansen, más de nada, presenta el logo en Uruguay. Mante de cachule de tabuse de ca... Pará, pará, guardá. Eh, Johansen. ¿Dónde era? Johansen. ¿Quiere invitar a usted? El show es el sábado, 29 de noviembre, en el Teatro Metro. De nada, más Kevin Johansen. Más linier, dibujos en vivo del muchachito que se las trae. Kevin Johansen, en Uruguay. El sábado, 29 de noviembre, a las 21 horas, en el Teatro Metro. Anticipadas en venta por Red UTS. Financia OCA 2 Pagos. Realiza Glamity. Invita la púa. A tus pisos de madera también se les nota cuando no están bien nutridos. Usá Blem Cera Solvente. Su exclusiva fórmula nutre a fondo la madera, dándole un brillo sorprendente. Además, es la única que viene con tapa rosca en un práctico envase plástico. Ceras Blem. Blem. Nutre y da brillo a tus pisos de madera. Vamos con Rodrigo Romano Exteriores, que nos va a transmitir cómo sacar un crédito en FUCAC. Si precisás dinero, esta es la receta. Llamás al Fonopréstamo 712-0707, le pasás tus datos, te vas hasta cualquiera de los locales de FUCAC, presentás la documentación y te vas con el efectivo. Gracias Rodrigo, volvemos a estudios. Gol de FUCAC, el que le pone color a los créditos. Fonopréstamos FUCAC 712-0707. Arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que se va a coser, que se va a volar, que se va a abrir la puerta para ir a jugar.